Hola mi nombre es Gabriel de Capac Technologies. En este vídeo te voy a explicar cómo funciona básicamente un estabilizador y los transformadores y después más adelante vamos a estar viendo una fábrica de estabilizadores. Esta fábrica de estabilizadores nos permitió hacer la filmación de cómo es un estabilizador por dentro, los diferentes tipos que hay y todo ese tipo de cosas. Así que primero para que puedas disfrutar este vídeo si no tienes nociones de electrónica básica te voy a explicar acá en el pizarrón algunas cositas que tienes que tener en cuenta para cuando avancemos un poquito más en el vídeo y veas los estabilizadores en la vida real, sepas de lo que está hablando la persona y puedas entenderlo mejor. Así que primero lo que te voy a explicar es lo siguiente. Normalmente depende en el país que vos estés tenés o 220 volt o tenés 110. Normalmente en Estados Unidos es 110, en Europa y en el resto de los países normalmente es 220 pero eso puede variar. Así que lo que vos tenés que tener en cuenta es lo siguiente para que una computadora o cualquier producto electrónico o incluso sea un motor en una fábrica necesita una corriente determinada para poder funcionar adecuadamente. Entonces si vos tenés una computadora y está preparada para funcionar con 220 volt y recibe 150 no va a funcionar adecuadamente o no se va a prender directamente. Entonces siempre tiene un rango para que este tipo de electrónica o motores o el objeto que vos quieras alimentar funcione. Entonces normalmente si uno le da una corriente a un televisor de 200 o 230 normalmente en ese rango puede funcionar bien. Pero si la variación es mayor te puede quemar el equipo y si es menor directamente puede dejar de funcionar o se puede llegar a arruinar. Entonces para eso están los estabilizadores. Los estabilizadores de corriente hacen esa función. Si estás recibiendo por ejemplo 180 volt te la va a estar subiendo la corriente un poquito más para que puedas funcionar y el producto funcione adecuadamente. Por ejemplo si tenemos 180 volt que estás recibiendo en tu domicilio y vos tenés el estabilizador lo que va a hacer va a subir la tensión un poquito más para llegar a los 220 y que el producto pueda funcionar adecuadamente. La tensión sería el voltaje. Entonces si vos tenés un producto con 220 lo ideal es que tenga 220 para poder funcionar adecuadamente. Si recibe más se puede quemar o puede bajar su vida útil notablemente. Entonces para eso están los estabilizadores. Después tenemos diferentes tipos de estabilizadores. Tenemos los estabilizadores que son mecánicos que tienen un motor y hacen que ese motor vaya variando en las vueltas del bobinado y entregue diferentes corrientes. Ahora te voy a explicar cómo funciona este tipo de cosas. Y después tenemos los que funcionan con relay que tienen partes mecánicas que por ahí vos sentís si tenés algún estabilizador o algún EPS medio viejo que haga clic 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 o cuando hay variación de tensión entonces eso es porque tiene relay. Y si son electrónicos son los ideales porque son mucho más rápidos y el tiempo de respuesta es instantáneo prácticamente. En cambio todas las cosas que sean mecánicas con relay o lo que sea un motor que haga variar el paso de la bobina eso demora tiempo y si es un aparato electrónico normalmente se puede dañar y si es un motor por ahí que resiste un poco más las variaciones eléctricas tal vez no le pase nada. Pero ahora vamos a ver cómo funciona cada cosa ahora en el pizarrón vamos a ver la parte teórica como te dije anteriormente y después vamos a entrar con el vídeo en la parte práctica directamente vamos a estar viendo los estabilizadores y todo eso. Primero te voy a explicar cómo funciona un transformador. Por ejemplo acá tenemos 220 volt y acá tenemos 110. Entonces un transformador funciona de la siguiente manera. Tiene un bobinado como podemos ver acá normalmente son de cobre y gira alrededor de un núcleo que tiene que ser metálico. Entonces supongamos acá tenemos cuatro vueltas y después acá tenemos dos vueltas entonces cuando aplicamos 220 volt acá acá vamos a tener exactamente la mitad. Para poder lograr esto obviamente hay que hacer una serie de fórmulas matemáticas para poder lograr tener la tensión que uno necesite del otro lado. Cuando uno va a fabricar transformadores hay que hacer toda una serie de pruebas y aparte fórmulas matemáticas para no tener inconvenientes en el producto que uno vaya a hacer finalmente. Después tenemos los autotransformadores que funcionan básicamente con el mismo principio. Tenemos un eje metálico y después acá tenemos dos bobinados en uno. En realidad sería como si fuese uno solo pero si divide en dos. Entonces podemos tener acá 220 volt, acá tenemos un bobinado y acá tenemos el otro pero ambos están en serie. Entonces podemos tener 220 acá y podemos tener 110 acá. Acá normalmente los autotransformadores son más económicos porque es un solo núcleo y se aprovecha el bobinado de hacerlo de una sola manera. Los que son transformadores tradicionales normalmente tienen dos núcleos. Por ejemplo te voy a dibujar acá. Tenemos acá un par de vueltas y acá tenemos un núcleo y normalmente esto es así. Y acá tenemos el otro núcleo del otro lado. Entonces utilizamos más metal y más cobre para poder hacer la misma función. Obviamente estos tienen ventajas y desventajas pero ahora no vamos a estar explicando eso sino va a ser esto algo muy básico como para que puedas entender lo que vas a ver ahora próximo. Después acá te voy a explicar por ejemplo los otro tipo de transformadores que uno puede tener. Por ejemplo acá tenemos 7 u 8 vueltas y acá tenemos un núcleo y después acá tenemos diferentes bobinas dentro del mismo núcleo. Entonces uno puede tener diferentes tensiones depende de la cantidad de vueltas. Acá tenemos dos vueltas, acá tenemos tres y acá tenemos cuatro. Entonces de esa manera vos con un transformador podes tener diferentes tensiones del otro lado depende de la cantidad de vueltas que haya en ese bobinado. Después tenemos los transformadores se dividen en dos partes. Uno los que son reductores 220 a 110 o sea siempre la tensión que entra es mayor a la que sale y después tenemos los que son elevadores que son exactamente al revés. Por ejemplo acá tenemos dos vueltas y después acá tenemos cuatro. Entonces acá podemos tener 110 de entrada y tenemos 220 en la salida. Después tenemos los autotransformadores los que son mecánicos. Entonces por ejemplo haciendo este gráfico acá que sería el mismo que este. Acá podemos tener 220. Entonces si tenemos acá una escobilla que vaya tocando el bobinado entonces depende cómo vaya el motor moviendo la escobilla sobre el bobinado podemos tener del otro lado diferentes tensiones. Entonces de esa manera uno puede estabilizar. Normalmente este tipo de estabilizadores que son los mecánicos son muy viejos tienen 30 o 40 años o incluso más y se utilizaban mucho en la industria. Cuando el problema que tenían era no tanto de alta tensión sino de baja tensión. Entonces por ahí tenían por ahí tenían 180 y tenían que tener 220. Entonces con este tipo de cosas apenas la electrónica detectaba que había un problema acá en la entrada empezaba a variar las vueltas con las escobillas. Entonces de esa manera podía subir la tensión del otro lado. Así que ahora empecemos con el vídeo. Espero que lo disfrutes y nos vemos en la próxima clase. Hola. Bueno, acá tenemos a Jorge de Digitron y nos va a explicar qué diferencia hay entre los estabilizadores de la competencia y los que hace acá. Bueno, yo soy Jorge Press, trabajo en Digitron y nosotros desarrollamos un estabilizador de tensión electrónico de última generación que admite un amplio rango de tensión de entrada, tiene excelente precisión de salida, es ultra rápido porque estabiliza cada medio ciclo, o sea, cada 10 milisegundos. Y una de las características principales es que admite todo tipo de cargas, o sea, desde totalmente inductiva a totalmente capacitiva, cosa que otros estabilizadores del mercado no lo soportan. Estabilizador electrónico normalmente sirve para alimentar computadoras y en general son muy frágiles, digamos, si yo a este estabilizador puedo hacer un cortocircuito a la salida y lo único que me va a pasar es que me va a saltar ya el termomagnético. Levanto el cortocircuito, levanto el termomagnético, y el estabilizador sigue funcionando. En otro estabilizador no se puede hacer esa prueba porque rompería algo externo interno, hay que mandarlo a la fábrica a reparar. Uno de los argumentos de venta que tenemos nosotros es que si bien el estabilizador es un estabilizador muy robusto, nosotros lo que decimos es que podemos dárselo a un electricista para que haga los usados que quiera, que le ponga el estabilizador 220, que le ponga 380, que le ponga el 5kva, que le ponga 10kva, que le ponga sobre o subtenciones, lo que quiera, no lo puede romper. No hace un cortocircuito a la salida y no se rompe. Como argumento de venta es muy importante, así que bueno, eso es lo que muestra la calidad de estos equipos. Buenísimo. Así que bueno, ahora en un rato vamos a empezar a ver los equipos por dentro para que veas cómo funciona y vamos a hacer algunas pruebas. Bueno, acá tenemos un estabilizador electrónico de última generación. Aquí tenemos la bornera de entrada y de salida. El estabilizador es trifásico en este caso. Tenemos tres fases. Esta es una fase, otra fase y otra fase. El estabilizador estabiliza por fase, como si fuera monofásico. Y luego tenemos la tensión estabilizada en la salida, 220 volt, más o menos 2%. Este estabilizador admite de entrada un 20% por debajo y un 20% por arriba de la tensión de entrada. O sea que estamos hablando de, si fuera monofásico, estamos hablando desde 176 hasta 264 volt. Y entrega una tensión de salida estabilizada de 220 volt, más o menos 2%. Bueno, el principio de funcionamiento del estabilizador tiene una placa electrónica que va censando la tensión de salida y cuando la salida tiende a irse de ese 2%, va conmutando de forma tal que suma o resta vueltas de un transformador para subir o bajar la tensión y mantenerla estabilizada. También la conmutación, esa conmutación para que no sufran los semiconductores, la hace por el cruce de cero, lo que le da una absoluta protección a los semiconductores, ya que no requieren de fusibles cada una de las llaves estáticas, digamos. Es suficiente ante un cortocircuito a la salida o una sobrecarga la llave termomagnética que tiene para protección para que corte esa llave y proteja los semiconductores. Y luego también tenemos el transformador que va sumando o restando vueltas y tenemos un transformador de potencia que es el que reduce la corriente de trabajo de los semiconductores. Luego el estabilizador, si se fuera de rango, vamos a suponer que hubiera una falla en la línea o un accidente y apareciera una sobretensión que excediera el 20% o fuera muy baja, digamos, que la salida tiende a irse por encima o por debajo del 10%, tiene una protección que es la protección por alta y baja que también está indicada en el frente y va a cortar por alta tensión o va a cortar por baja tensión cuando la salida exceda o esté por encima o por debajo del 10%, o sea, aproximadamente entre 200 y 240 volt. Luego, bueno, también tiene una ventilación forzada que funciona a través de un termostato, o sea que si el estabilizador no está a plena carga, los ventiladores no se encienden, digamos, cuando supera determinada temperatura que requiere ventilación, entonces en ese momento se encienden los ventiladores, lo que aumenta su vida, reduce el ruido y evita que entre tierra dentro del estabilizador. Bueno, los niveles de corrección que tiene esta línea de estabilizadores tiene 18 niveles de estabilización, lo que lo hace el más preciso y de más amplio rango de tensión en el mercado, digamos. O sea, tiene un rango de tensión, como decíamos antes, de más o menos 20%, tiene una precisión del 2% y tiene 18 niveles de conmutación. Lo que, digamos, también es el más rápido que existe en el mercado porque estabiliza cada 10 milisegundos. Luego, aquí también lo que vemos es que tiene unos fusibles, uno para cada fase, que es para proteger la lógica, que, bueno, ante alguna falla, ante algún corto interno, salte alguno de esos fusibles. La única protección interna que tiene, una protección prácticamente para nosotros, para el fabricante, no es accesible al cliente porque normalmente esos fusibles no saldrán nunca, digamos. O sea, es ante una falla de la placa o ante algún corto interno, digamos, porque alguna falla que pude haber habido. Cuenta también con un filtro de protección de salida de sobretensiones. Este filtro está puesto como para proteger contra descargas atmosféricas, digamos, cuando hay una tormenta eléctrica o quiere aparecer una sobretensión que supere 250 volt. Esta placa tiene una protección a través de baristores que la placa se rompe, digamos, se pone en corto, hace saltar la termomagnética, pero es una placa que nosotros la ponemos justamente separada de la placa principal porque la placa principal es una placa costosa y esta es una placa de bajo costo y de esa manera, digamos, ante un evento de una sobretensión de línea o que entre por la línea una descarga atmosférica que se rompa esta placa, es fácil de cambiar y es relativamente económica con respecto al resto. Bueno, este estabilizador tiene también transformadores que son fabricados por nosotros, el bobinado, tiene alambre de cobre electrolítico, la laminación, es laminación de acero al silicio, de baja pérdida y luego tiene una impregnación que se hace al vacío y luego se hornea con un proceso de horneado y secado de prácticamente casi todo un día, digamos, al horno a 120 grados. Luego los transformadores también se miden la relación de tensión, se mide la corriente de vacío, son transformadores que están dimensionados, trabaja muy descansado, digamos, la laminación y luego también se hace un ensayo de alta tensión para ver que cumpla con las normas, digamos. Estas resistencias que se ven están para limitar la corriente de las llaves estáticas. Entonces, ante las conmutaciones, esas resistencias lo que hacen es limitar la corriente para que el semiconductor, la llave estática, digamos, que hace las veces de conmutación, no sufra ese pico de corriente. Momentáneamente lo absorbe la resistencia. Y eso está sincronizado también a través del micro que controla la plaqueta para hacerlo por cruce de cero y justamente proteger el semiconductor. Bueno, aquí vemos la termomagnética de encendido del equipo que es suficiente protección para que ante una sobrecarga durante mucho tiempo, porque sobrecargas momentáneas el estabilizador soporta, en el caso de encendido de motores, hasta un 300% de su capacidad. Y en el caso de fuentes de switching, como pueden ser computadoras u otras fuentes, digamos, de switching, o con balastos electrónicos, digamos, hasta el 1000% de su capacidad. O sea que eso justamente lo limita la llave termomagnética, porque el estabilizador, digamos, podríamos sacarle momentáneamente muchísimo más que esa capacidad, pero la termomagnética, la parte magnética de la termomagnética admite diez veces su capacidad, digamos, que es el 1000%, digamos. Entonces, ahí salta la termomagnética, la parte magnética, y la parte térmica está para proteger contra sobrecargas. Si la sobrecarga es un cortocircuito, la parte térmica salta inmediatamente, digamos. Y también actúa la parte magnética en ese caso, porque hay un cortocircuito y un pico de corriente muy grande. Y si fuera una sobrecarga, por ejemplo, este estabilizador, que es de 60 amperes por fase, si yo le pongo 66 amperes, lo podría dejar casi permanentemente y la térmica no saltaría, porque la térmica saltaría recién a una hora, digamos. No es momentáneo. Luego, lo que tiene aquí también es un contactor de toda la potencia del estabilizador, o sea, que maneja 60 amperes cada una de las fases. Ese contactor está para que, en el caso que la tensión de salida excediera en un 10% o debajo del 10%, corta la salida. Ese corte lo hacemos a través de un contactor, que es un elemento bastante costoso dentro del estabilizador, porque de esa forma garantizamos que el corte sea real, digamos. Lo que se hace normalmente como una alternativa económica es inhibir la lógica para que corte la salida. Y esto, si está todo bien, no hay problema, funciona bien. Pero si hay alguno de los semiconductores que tiene problema, cuando yo lo corto de esa manera y el estabilizador está en elevación, me puede aparecer la sobretensión a la salida y quemarme todos los componentes. El hecho de agregarle un elemento, digamos, de potencia que abra directamente, me garantiza que no me aparezcan sobretensiones a la salida. ¿Y los ventiladores por qué le pones estos y no más chicos o no más grandes? ¿Cómo calculas eso? Bueno, el tema térmico se calcula, nosotros hacemos ensayos, ponemos en corto la salida, evitamos la termomagnética, digamos, para que no salte y hacemos ensayos térmicos y vemos, digamos, la pérdida que tiene cada transformador. Entonces, vemos qué caudal de viento necesitamos que mueva y en base a eso se dimensionan los ventiladores o la cantidad de ventiladores que se va a poner, porque los equipos son más grandes, por ahí tienen tres ventiladores, hay otros que tienen seis. Bueno, el tamaño del ventilador depende del caudal de aire que pueda mover los metros cúbicos por minuto que pueda mover cada ventilador y, digamos, por el cálculo de las pérdidas que tenemos de los transformadores, se dimensionan en base a eso. ¿Y por qué tiene dos acá y no uno acá y otro allá, por ejemplo? Bueno, en este caso, nosotros ponemos dos ventiladores arriba porque en principio, digamos, los ventiladores no van a andar, pero el aire entra por debajo, esto se calienta y por una convección natural tiende a irse hacia arriba, digamos. Los equipos que no tienen ventiladores tienen una abertura aquí arriba y entonces el aire caliente hace como un efecto chimenea y tiende a irse hacia los dos costados del gabinete. En este caso, tiene los dos ventiladores a un lado porque, digamos, es para el lado donde están los transformadores. De este lado tenemos un lado que no tenemos pérdida prácticamente y de acá, donde se suman los transformadores, es donde saca el calor. Igualmente, prácticamente, los transformadores casi podrían funcionar sin ventiladores. Es casi como para que trabajen más descansados porque los alambres son de clase 180, o sea, soportan 180 grados. Y este transformador a plena carga no va a calentar más de, si estuviera sin ventilador, por ahí podría llegar a 120, 130 grados, digamos. Entonces, las aislaciones que tiene también son de alta temperatura y, bueno, las resistencias, por supuesto, están bobinadas sobre cerámicas. No tiene problema, ¿no? Así, de esta manera uno puede decir que uno utiliza menos metal, entonces utiliza la disipación mínima para que funcionen los ventiladores. Porque si no, uno podría decir, si uno quiere que sea todo pasivo, saca los ventiladores y pondría más metal en todos los transformadores, ¿no? Hay algo de eso, digamos. Si yo lo quisiera hacer con ventilación natural, como hay, tenemos también con ventilación natural los más pequeños, digamos. Lo que tengo que hacer es hacer el transformador más grande. O sea, el tamaño del apilado del transformador está relacionado con las vueltas de la bobina. Si yo le pongo un apilado más grande, las vueltas van a ser menos. En proporción, por supuesto, entre primario y secundario, pero van a ser menos. Si yo le pongo un apilado más grande, tengo menos vueltas. Si tengo menos vueltas, tengo más espacio para bobinar. Y entonces me da la posibilidad de ponerle alambre más grueso. Le pongo alambre más grueso, puedo hacer circular más corriente. Entonces le puedo sacar más potencia. Esa es la relación de un transformador. Bueno, y la posición está acá y allá para tratar de estar, que esté balanceado y no esté todo de un solo lado, ¿no? Eso es una cosa importante. Está, digamos, bien distribuido el peso, pero aparte también está distribuido de forma tal que si uno ve... Las resistencias de este lado tiran aire caliente hacia aquí, hacia arriba, y no calientan nada. No tienen nada arriba que calentar. Simplemente calientan el aire de acá que luego se va a ir por alguno de los dos lados. Y del otro lado tenemos las resistencias acá arriba, que tampoco arriba tengo nada. Tengo nada más que el techo. Voy a tener el techo cuando esté cerrado. Y entonces tampoco me está calentando ni componentes electrónicos ni otro transformador, digamos. Por eso tiene esa distribución. Y las placas electrónicas, junto con sus disipadores, están del otro lado y en la parte de abajo, que es por donde entra el aire fresco. Entonces todo eso tiene una lógica, digamos, también para la vida del estabilizador. Claro. ¿Y acá va a tener un enrejado o va a ser... No, esto va a ser una... Tiene unas dos tapas acá abajo, que llegan hasta la mitad del equipo, y luego es una U. Una U que tapa las veces de techo. Y esa U está solapada sobre la chapa de abajo. Cosa de que si yo le tiro un balde de agua por encima, el equipo no se va a estropear. Adentro no va a entrar agua. Digamos, el agua va a caer por los costados y nunca va a entrar agua. Por supuesto que no está preparado para trabajar la intemperie. Pero si accidentalmente se derramara un vaso de agua, no tiene rejillas de ventilación. Cosa de que no entraría agua dentro del equipo. ¿Los ventiladores cuando se prenden funcionan a máxima velocidad o empiezan a girar menos hasta el máximo? No, trabajan a máxima velocidad. Existen, digamos, en otros equipos más grandes, donde utilizamos ventiladores más grandes, por ahí hacemos control de la velocidad, pero para este caso no se justifica. Está bien. ¿Y la vida útil de esto, de los ventiladores? Y bueno, eso... Los ventiladores son metálicos y con rulemanes. O sea que ambas cosas son lo que más vida le dan, digamos. Y después va a depender de las horas de funcionamiento. Pero es de la mejor calidad, digamos, los ventiladores son metálicos, carcasa metálica y con rulemanes, que son los de más larga vida. Y después la vida útil del estabilizador así en general. ¿Y la vida útil del estabilizador? El estabilizador prácticamente en condiciones, si uno, el estabilizador lo mantiene limpio, porque hay, digamos, a veces lo llevan a lugares a empresas donde el ambiente es corrosivo o encontramos, digamos, el lugar de tierra, polvo metálico internamente. Y eso sumado a un día de humedad por ahí pegado detrás de la plaqueta lo puede estropear. Pero si el ambiente es limpio o uno lo mantiene limpio, los transformadores al estar impregnados son sumamente silenciosos y aparte también aumenta mucho la vida, porque la impregnación lo que hace es evitar que se le meta humedad. Pues está todo lleno de barniz, eso al haberlo impregnado, se llenó todo de barniz por todos lados, entonces evita que la humedad se meta, digamos, dentro del bobinado. Así que trabajándolo en condiciones normales, la vida es prácticamente ilimitada. Buenísimo. ¿Y el peso aproximado de esto? Y esto aproximadamente, y del orden de unos 140 kilos más o menos. Buenísimo. Nosotros ahí, por ejemplo, tenemos un estabilizador de la misma potencia que este, electromecánico, que nos trajeron ahora para reparar, que tiene 30 años, por ejemplo. Lo trajeron para que lo verifiquemos a ver cómo está, digamos. Todavía no lo entramos, está en la puerta. Pero digo, si está bien dimensionado, esto tiene una vida prácticamente ilimitada. Buenísimo. Bueno, acá estamos viendo el control electrónico. La placa está, es una placa que tiene pista de dos lados con agujero PTH. Es una FR4, o sea, fibra de vidrio epoxi. Los componentes son de primera marca, tanto sean capacitores como balistores. Y bueno, las llaves estáticas, como decíamos antes, están sobredimensionadas para que soporte hasta un cortocircuito. Tiene, la placa tiene también un rectificador y un regulador, digamos, para la entrada. Y bueno, conectores para mandar la lógica a los transformadores. Los transformadores nos mandan tensión para alimentar la fuente de la placa. Y bueno, luego tiene los distintos ajustes, tanto sea para el corte de alta tensión, corte de baja tensión. La sensibilidad, cosa que nosotros podemos hacer que conmute más rápido o más lento. El ajuste de la tensión de salida. Y bueno, después, aquí se pueden ver los distintos componentes que se utilizan, por ejemplo, estos capacitores, que son de alta capacidad para proteger a los semiconductores, asociados con una resistencia. Bueno, aquí tenemos otra placa que habíamos visto antes, que es la placa para proteger contra sobretensiones de salida. Cosa que, si la salida quisiera ir, se pone encima de 250 volts. Se ponen en corto los baristores, que si el pico no es muy grande, pueden absorber parte de la energía y si no, se rompen. Y bueno, esa es una placa que se puede reemplazar fácilmente. Luego, bueno, aquí atrás hay otras placas que también no llegan a verse aquí de frente, pero que también tienen llaves estáticas que están asociadas a esta para hacer otras conmutaciones. Bueno, ahí se pueden ver las otras placas que también, como en la placa de adelante, tienen unos LED. Esos LED, lo que nos indican, son los distintos pasos que nosotros ponemos para ver si las conmutaciones están bien, como tienen que estar y hacer el ajuste correspondiente. Y como decíamos antes también, las placas están ubicadas en la parte inferior del gabinete, donde está la entrada de aire fresco, para evitar que reciba calor de los transformadores y de las resistencias de entrada. Las placas se preajustan previamente en un laboratorio, digamos, como para que esté cercano al punto de ajuste y aquí solo no haya que cambiar valores, sino nada más que ajustar a través de los presets. El material de la placa le da una amplia vida, digamos, y aparte está, tiene impresión de componentes, agujeros metalizados, una placa de primera calidad. Bueno, acá vamos a ver cómo estabiliza la tensión. Aquí vamos a ver la tensión de entrada, que la vamos a ir variando con un variador. Vamos a ir subiendo la tensión. Y aquí vamos a ir viendo la tensión de salida del estabilizador. Aquí tenemos la bornera de entrada, el estabilizador, el neutro y las tres fases, la tierra. Y en la salida tenemos también el neutro y las tres fases. Vamos a ir subiendo lentamente la tensión hasta llegar al punto donde las placas sensan que ya ha superado la baja tensión. Ahí empiezan a pegar las... Ahí el contactor que cortaba la salida conectó la salida. Tengo 160 volt de entrada, que está fuera del rango de estabilización, pero ya tengo 200 volt de salida. Prácticamente hasta con eso, más o menos 10%, se puede decir que puede trabajar cualquier cosa, digamos. Si no es un elemento ultra delicado, con 200 volt prácticamente puede trabajar cualquier cosa. Con 160 volt de entrada ya nos daba 200 volt de salida. Todavía el estabilizador no empezó a estabilizar. Estabilizador va a empezar, yo me voy a dar cuenta que el estabilizador va a empezar a estabilizar cuando aquí ha llegado a 2.25, 2.24. Cuando yo subo un poquito más, ahí conmutó y pasó de 225, 226 a 220. Conmutó, o sea, pasó, lo que hizo fue sumar vueltas de uno de los transformadores para poder estabilizar la tensión. Y aquí la entrada, el punto de conmutación, habrá estado más o menos en 179 volt. Bueno, esto no es muy importante, digamos, acá lo importante es ver desde dónde estabilizarla. Y ahí vamos a ir subiendo y va a ir pasando permanentemente eso, digamos, ¿no? Cada vez que yo voy subiendo, cada vez que llega a 2.25 va a conmutar y se me va a 2.20. Y eso lo va a hacer en los 18 niveles de conmutación. O sea, que si yo voy subiendo, va a ir pasando, esa salida va a ir conmutando, va a ir conmutando, y va pasando de 2.25 a 2.20, o sea, cada paso de estabilización. Ahí estoy cercano a 2.20 de entrada, tengo 2.20 de salida, prácticamente están iguales. Sigo subiendo la entrada. Y bueno, ahí lo que está haciendo ahora es reducir la tensión, porque la tensión de entrada la tengo alta, o sea, que la está reduciendo. Tampoco se me pasa de 2.25, sigue haciendo lo mismo que hacía antes. Cada vez que yo sigo subiendo la tensión, sigue estabilizando. Bueno, aquí el variador me da nada más que hasta 200, en este caso la línea está baja y me da 247 volts. Si yo siguiera subiendo, el variador estabiliza hasta 264. Para estabilizar eso, lo que hacemos es agregar un transformador elevador a la salida, y de esa manera podemos llegar al 264 y seguir más arriba, como para que actúe el corte por alta tensión, donde se va a encender el LED de salida alta. Bueno, ahora lo que voy a hacer es un barrido bajando la tensión, y luego vamos a agregar el transformador para poder seguir subiendo y que llegue a cortar por alta, digamos. Ahora voy bajando y lo mismo que antes, bajo y cuando llega a 215 volts, conmuta y sube, ahora estoy bajando, digamos, en lugar de subir, estoy bajando. Y va a ser el mismo proceso que hacía cuando subía, pero bajando. Cuando llega a 215, conmuta y me lo manda a 220, digamos. Y así, sucesivamente, digamos, todos los pasos, que le da mucha precisión, hasta que, digamos, llegue al rango debajo del estabilizador que es, por ejemplo, ahí tenemos 176, que es como está especificado, menos 20% me da 220 volts a la salida. Con 176 de entrada, 220 a la salida. Pero yo igualmente, digamos, el estabilizador con 170 me da 213. Con 213 anda cualquier cosa, digamos. Sigo bajando, sigo bajando. Con 160 me da 200 volts. Ya, en breve, digamos, ahí se bajó la tensión de línea, no lo llegué a bajar yo, pero se bajó la tensión de línea y cortó la salida del estabilizador. Esas variaciones que se veían, que cortaba y volvía a conectar, es porque la línea varió y al variar la línea, la entrada se bajó y se subió. Entonces, cortó y volvió a reconectar. O sea, de esa manera nos mostró que si la línea se recupera, automáticamente el estabilizador también se recupera, no es que queda cortado, digamos. Cuando son máquinas peligrosas, lo que hacemos es ponerle un pulsador para que cuando corte no se vuelva a encender solo. Bueno, ahora agregamos un transformador para poder elevar más la tensión de entrada y vamos a ir subiendo. Como habíamos dicho, acá tenemos la entrada, acá tenemos la salida. Vamos a ir subiendo y el estabilizador va a ir estabilizando a medida que voy subiendo. Antes nos había permitido nada más que llegara hasta 247 volts. Ahora la entrada vamos a seguir subiendo hasta donde termine el rango de estabilización. Ahí estamos en 260 volts. Todavía tenemos 221 a la salida. Ahí estamos en 265 volts. Tenemos 221 volts a la salida. Si yo llego hasta el más 2%, que sería 225, tengo casi 270 volts de entrada. Prácticamente tengo 270 volts de entrada y 225, 226 volts de salida. Hasta ahí el estabilizador está estabilizando, digamos. Si yo sigo subiendo y llego a que la salida llegue más 10%, que sería 242, tiene que actuar el corte por alta tensión. Ahí en 241, cortó y el LED indica salida alta, que me está diciendo que, bueno, la salida estaba alta, tengo 290 volts de entrada. Ahí volvió a reencender, porque bajó un poquito y volvió a reencender. Bueno, acá lo que estábamos utilizando para variar la tensión de entrada, en este caso tenemos entre fase y neutro 267 volts y la salida estabilizador 222, lo logramos elevando la tensión con esto que es un autotransformador de salida variable, en este caso es trifásico, que es de alta potencia, digamos, para poder probar estabilizadores. Si bien este es, estamos haciendo una prueba en vacío, podemos variar la tensión desde 0 hasta 250 volts. En este caso nos da 267, porque le agregamos un transformador a la salida para poder elevar más la tensión y poder ver el corte por alta tensión. Bueno, aquí lo que podemos ver, la conexión de entrada del estabilizador, en este caso es un estabilizador de 60 ampere, los bornes son de 100 ampere, aquí tenemos la entrada, tenemos el neutro, RS y T, son las fases de entrada. Bueno, aquí tenemos el borne de tierra, que no está conectada a la tierra y nos marca el indicador, nos marca que la tierra no está conectada, que hace falta que le conecte la tierra, digamos, que es una medida de prevención. Si yo conecto la tierra al neutro de entrada, que es como si fuera una tierra, digamos, se apaga el indicador de tierra. Y luego tenemos la borne de salida, que también tiene borne de 100 ampere, tenemos el neutro, que sería la tensión estabilizada. Luego de conectado al estabilizador, aquí tienen unas tapas aislantes, digamos, que tienen los agujeros para que pasen los cables, y luego esas tapas van a proteger la bornera para que no haya accidentes. La conexión se debe realizar con cable de 16 milímetros, eso dependiendo de la longitud, pero con 16 milímetros tiene que andar bien. El indicador de tierra, cuando el estabilizador es un estabilizador monofásico, y tiene invertido el neutro y la fase, se enciende también. O sea, que no se enciende solo por falta de tierra, sino que se enciende también cuando la polaridad entre neutro y vivo están invertidas. Entonces, si no corrijo eso, el indicador no se va a apagar. Bueno, este es el variador de tensión que estábamos utilizando para variar la tensión de la entrada del estabilizador y ver cómo estabiliza. Son tres autotransformadores variables, uno por cada fase, que varían la tensión, desde cero volt, que sería acá, va variando la tensión a través de unas escobillas que van sumando vueltas de este autotransformador, a medida que voy subiendo, va sumando cada vez más vueltas, y va subiendo la tensión hasta que, en este caso, por ejemplo, estos son hasta 250 volt, pero uno puede hacer especialmente uno si quiere, de 380 volt, se puede hacer especial. Estándar se hacen desde cero hasta 250 volt. Este mismo principio de funcionamiento que yo estoy moviendo con la mano para estabilizar, para ajustar la tensión, se utiliza también como estabilizado de tensión, poniéndole una lógica electrónica y un motor que corrige, entonces la lógica ascenza a la salida y el motor va corrigiendo lo que estoy haciendo yo con la mano, lo hace el motor automáticamente y estabiliza la tensión en 220 volt. Lo que pasa es que eso, como estabilizador, es relativamente lento, digamos, es preciso, es bueno, soporta picos y todo, pero, si sube la tensión abruptamente, el lento tarda en corregir y me puede aparecer una sobretensión a la salida. Así que, esto mismo, digamos, si uno le pusiera una lógica de control y un motor, podría tener un estabilizador electromecánico conserva un mecanismo. Bueno, acá, como recién estábamos viendo en el variac, decíamos que, si uno le pone un sistema, digamos, electrónico y un servomotor, podemos hacer que, en aquel caso, veíamos un variac que es toroidal. en este caso, vemos un autotransformador variable, pero lineal, digamos, ¿no? Donde aquí tiene una serie de carbones que van tocando esta pista y son todas espiras, digamos, la pista, es una pista rectificada de cobre y el carbón va sumando o restando vueltas de este autotransformador. En el que nosotros usamos para variar la entrada del estabilizador, lo hacíamos manualmente para poder regular la tensión. En este caso, funciona como un estabilizado de tensión, es un sistema antiguo, pero un sistema muy robusto y que se utilizó hace, esta empresa hace 60 años ya fabricaba estabilizadores de este tipo, digamos. Entonces vamos a encender un variac y vamos a ir subiendo la tensión de entrada. Aquí tenemos la tensión de entrada. Aquí vemos que está habiendo un pequeño movimiento porque la tensión está baja. Yo tiendo a subir la tensión. La subo a 180 volt y acá tengo la salida. Bueno, este estabilizador que estamos reparando, tenemos que ajustar la tensión de salida. La tensión de salida está en 206 volt. La vamos a tener que ajustar en 220. Tengo 180 de entrada y ¿qué hizo? Fue buscando dónde estabilizar, digamos, ¿no? Si yo varío la entrada, voy subiendo y el servomecanismo varía las vueltas a través de este sinfín. Hace subir o bajar estos carbones para sumar o restar vueltas y ajustarme la tensión de salida que vuelvo a repetir, no está en 220 porque le falta ajustar el equipo. Aquí tengo 195 volt de entrada y sigo subiendo, sigo subiendo, subo, voy hasta... voy a tocar ahora bajé, bajo más, la voy a bajar hasta 150 volt y ahí veo cómo va sumando espiras para poder llegar aquí a la tensión estabilizada. Ahí estoy en 150, este estabilizador estabiliza más o menos de 140. Está justamente estabilizado viejo cuando los problemas principalmente eran de baja tensión. Ahora hay problemas de baja y de alta, digamos. Antes era problema de baja tensión, alta no había prácticamente en ningún lugar. Entonces, con 140 ya me da 204 que debería dar 215, 216, digamos. Cuando esté ajustado va a dar esa tensión. Bueno, esto hay que cambiarle algunas piecitas mecánicas, carbones, algún ajuste, pulir las pistas para que el contacto de los carbones sea bueno, por ahí cambiar los carbones o afinarlos. Hay que tratar de que los carbones no toquen más de dos espiras. Y este sistema también tiene un sistema que son dos bobinas que trabajan en paralelo. Cuando se trabajan bobinas de un transformador en paralelo puedo tener diferencia de tensión entre este lado y este lado. Aquí tengo un juego de dos carbones y aquí tengo un juego de dos carbones. Para poner dos carbones que estoy tomando tensiones de distinto lugar tengo un inductor equilibrador para equilibrar la tensión en estos dos carbones y tengo otro inductor equilibrador para equilibrar la tensión en estos dos juegos de carbones. Y aparte tengo otro inductor equilibrador para equilibrar la diferencia entre los dos transformadores. Un sistema muy robusto y bien hecho digamos porque tiene todo eso que compensa las pequeñas diferencias de tensión si no empezarían a calentar empezarían a circular corrientes así que bueno un sistema robusto lento ya hoy digamos prácticamente obsoleto pero es preciso y admite sobrecargas importantes y tiene un rango de tensión de entrada también amplio. Para electricidad y para motores sirve o solamente para motores? Esto podría ser antes servía para todo lo que era toda una industria que básicamente una industria eran motores casi todo eran motores no había electrónica 40 años prácticamente 50 años no había electrónica y antes cuando uno tenía que alimentar una máquina y la única alternativa era poner estabilizar la tensión de los motores con un sistema de este tipo y con otro tipo de estabilizador que podía ser un estabilizador resonante controlar la parte electrónica digamos hoy en día ya tenemos estabilizadores electrónicos de última generación que admiten alimentar motores y la electrónica al mismo tiempo el motor el problema que tiene es que en el momento del encendido tiene un pico de arranque importante entonces los estabilizadores electrónicos comunes no sirven para eso los electrónicos de última generación que tenemos nosotros soportan los picos de arranque de los motores y también picos de arranque de otros elementos como pueden ser fuentes de switching digamos estos electromecánicos soportaban el pico de arranque por ahí se caía la tensión el motor cuando arranca vamos a suponer que yo tuviera en la línea 180 volt digamos o vamos a suponer que tuviera 200 volt entonces en esta posición digamos y en el momento que arranca un motor un motor arranca en un segundo un par de segundos digamos vamos a suponer que el motor arranca en el momento de arranque yo voy a hacer caer la tensión como si arrancara el motor vamos a suponer que ahí arranca el motor y yo hago así y la tensión se cae y luego se restablece porque en un par de segundos vuelve a como estaba antes entonces esto no llegó a corregir vio la caída y la subida digamos no llegó a corregir porque es muy lento si hubiese sido con un estabilizado electrónico esa caída esa caída que puede ser muy abrupta cuando la línea tiene mucha caída el estabilizado electrónico la corrige y un electromecánico no podría corregirlo y para arriba también para arriba también sucede lo mismo digamos si yo tengo ya no sería el caso de arranque un motor sería el caso que yo le saque una carga y que la línea una línea que se ha caído se restablezca entonces yo saco una carga digamos tengo un consumo vamos a suponer de 50 amperes le saco ese consumo entonces la línea que hace tiende a irse arriba y esto no corrige tarda en corregir hasta que llega a corregir pasar unos cuantos segundos si tengo un equipo electrónico y ve ese pico de tensión puede dañarlo o puede hacerle perder vida e e e e e e e e Gracias por ver el video.